F, F, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, La, Si No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, no quiera que tú vas. La escala musical siempre te ha de cantar, todas las cosas que a ti te han de gustar, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí. La pena que te invade, Sol se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas. La escala musical siempre te ha de cantar, todas las cosas bellas que a ti te han de gustar, No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí. Si la pena que te invade, Sol se ha de convertir, fatalidad ya no existe, mi recuerdo será. Resplandor en tus noches, no quiera que tú vayas, la escala musical. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí. Resplandor en tus noches, si te acuerdas de mí.